Música Estamos, Baruch Hashem, en los días del mes de Elul Un mes importante, un mes de preparación Y la palabra Elul, en hebreo, significa explorar Además de la traducción literal de la palabra Elul, que es el último Mes del año Elul es el mes de explorar Cuando los espías Mandados por Moshe Fueron a explorar Israel La palabra explorar En arameo se dice Elul ¿Qué debemos de explorar en este mes? ¿Explorar qué? Nuestros hechos Normalmente, durante el año, ¿qué exploramos? Durante el año exploramos Todo lo que hay a nuestro alrededor ¿No es así? A los amigos, a los vecinos A la nueve, a todos Todos los que se nos ponen en el camino Lo exploramos Si se acuerdan, dijimos una vez ¿Qué conoce la persona mejor? ¿Qué conocen ustedes mejor? ¿Australia o México? ¿México o DF? ¿Qué más conocen? La colonia ¿DF o la colonia donde vives? La colonia o la casa Es decir, cada vez que está más cerca Uno lo conoce mejor ¿Qué conoce uno mejor? ¿Su casa o su persona? Los aviso oficialmente Uno conoce Australia Mejor que su persona ¿Por qué? Porque con los ojos exploramos de aquí para afuera Pero no de aquí para adentro El lul es un llamado de explorar De aquí para adentro El problema serio es Que a uno Le cuesta mucho reconocer Los errores que tiene Uno le cuesta mucho reconocer Las fallas que posee ¿Así o no? Hoy vamos a ver ¿Dónde puedes encontrar tus fallas? ¿A dónde puedes descubrir Cuáles son los defectos que uno posee? Dígame que es más fácil ¿Descubrir los errores de uno O del otro? Por unanimidad Más fácil descubrir los errores del otro ¿Por qué? Si un error es algo que se ve Algo que resalta ¿Por qué resalta en el otro y no en mí? Shlomo Amélech da una respuesta maravillosa Shlomo Amélech trae la respuesta maravillosa ¿Cuál es el motivo que ¿Cuál es el motivo? Que la persona no ve los defectos de él mismo Alkol Peshaim Tehase Ahabá Todos los defectos los tapa el amor Un enamorado No ve nada Le dices Pero ¿Cómo estás saliendo con él? Con ella Estás loco No va No lo ve ¿Cómo? Te vas a asimilar No lo ve Oye, te vas a hacer este error No lo ve ¿Qué es lo que le causa no ver? El amor ciega ¿No? El amor El amor es ciego El amor es ciego Peor que el ciego El ciego por lo menos tiene un palo Un perro para caminar El amor no Todavía no inventaron el palo del amor ¿A quién uno ama más que todo? A uno mismo A uno mismo Por eso cuando quisieron decir el ejemplo de amar al prójimo en el máximo nivel ¿Qué ejemplo trajeron? Ama al prójimo como A sí mismo Uno ama a su persona más que cualquier cosa Por eso Por ese motivo de tanto amor Se ciega Se ciega Y ya no se ve los defectos Pero como al otro yo no le amo tanto Sí pero sus defectos Sí pero sus defectos Y más que eso Cuanto menos le quiero al otro Más me doy cuenta de sus defectos Pero hay una clave Más profunda Miremos con ella despacito Porque es un concepto Bien interesante Bien interesante Y a partir de hoy Empieza de reconocer los que están en ti Los ves Y los reconoces rápidamente Cuando lo ves en alguien más Por lo tanto Antes de abrir la boca Y hablar de alguien Y sus defectos Hay que checar si esos no están Si esos no están En uno Voy a traer una historia bonita Había una vez Un lechero Que activamente iba de casa en casa En la aldea Y ponía La botellita de leche El queso El paquetito del queso decía One kilo El panadero Recibía cada mañana Un kilo de queso Comiendo el queso Le vino a la mente En el desayuno Oye ¿De verdad tiene un kilo El queso? Agarró el paquete Y lo puso Sobre la pesta La báscula Y decía Novecientos cincuenta gramos Saish Al día siguiente Lo mide Ochocientos setenta Tercer día Novecientos veinte Kilo No había Dijo ¿Qué ladrón es ese Lechero? Fue al rabino Y le dijo Raf Vine a denunciar A un ladrón Aquí en la ciudad ¿Quién es? Saltó el rabo El lechero Dice un kilo El queso Y no tiene un kilo Toma Aquí está el queso De esta mañana Empaquetado Y cerrado Y cerrado Mídelo ¿Lo pesa el rabo? Sí Efectivamente Nuevecientos cuarenta Kilos Gramos Qué raro Se me hace una persona Muy seria Muy fiel Muy honesta Le voy a citar Sí, rabo Pero regáñale Sí, sí Le voy a citar Háblale ¿Puedo estar presente Cuando usted le llame? Dice No No quiero humillarle Pero le voy a regañar Tranquilo Raf Voy a estar afuera Por la ventana Escuchando Dice Raf Está bien Si tanto te empeñas Quédate afuera Está bien Le cita al lechero Y le dice ¿Cuánto Pesa El queso Que pones? Un kilo Un kilo Mentiroso Aquí está Míralo Qué raro Dijo el lechero La verdad que no sé Yo cada mañana Meticulosamente Rebano el queso Y cuando es un kilo Lo saco Dice No, yo te creo Pero vamos a buscar Donde está la falla Quizás La 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 balanza Está bien Pero la Pesa que se pone Del otro Lado Que dice Un kilo A lo mejor Es Báscula Se llama? Si Esa Báscula No pesa Esa pesa No pesa Un kilo Dice El lechero Raf Yo no pongo Ninguna Cosa allá De metal Ahí que dice Un kilo Yo uso El paquete De harina Que vende El panadero Que dice Un kilo Se voltea El rabo A la ventana Y le ve Al otro Así Cuando detectas Una falla Checa Si no está En uno Es muy fácil Regañar Es muy fácil Reprochar A los demás Quejarse De una actitud Pero Esa actitud Es un espejo Para que Tú veas Que también En ti Quizás Existe eso Hay una mitzvah Muy importante Una de las más Importantes De la Torah Reprochar Reprocharás Al prójimo En lenguaje De la Torah Ojeaj Tojiaf Reprochar Reprocharás Al prójimo ¿Por qué Estas dos veces? Ojeaj Tojiaf Ocho Rabel Tartamudeaba Cuando hablaba No cuando escribía Ojeaj Tojiaf Porque antes Que reprochas Checa Si no Tienes que auto Corregirte Tú Primero Ojeaj Tojiaf Primero tú Detectarte Es un problema En el otro Analízalo No sé Si pasa A todos Pero Muchas veces Por lo menos A mí me pasó Que Si ven Alguien saliendo A una boda Yo que sé Y De repente Tiene una mancha Aquí Que no se dio cuenta De ella ¿No? Y tú le dices Oye está Sucio Y él lo limpia Cuando te volteas A mí me pasa Digo Güey güey Como yo también Como diciendo Quizás lo que Viene Él no se dio cuenta De esa mancha ¿Verdad? Porque está en un lugar Que la misión No lo capta Quizás yo también Ojeaj Tojiaf Cuenta la que Mara sobre Rabriana Vamos a historia Que una vez Llegaron Dos personas Al juicio Le dice Uno Rab Vine a demandar A mi vecino Mi negocio Es Que yo Compro Higos Frescos Y los Seco al sol Lo pongo En el jardín Lo seco Y lo vendo Antiguamente El higo seco Era un negocio Porque la gente Iban de viaje Entonces no podían Llegar higos frescos Se estrofeaban Entonces secos Aguantaban más Y ¿Cuál es tu problema? Mira Mi vecino Tiene un árbol Plantado En su territorio Las ramas De su árbol Crecieron tanto Que ya me hacen Sombra Sobre mi terreno Por lo tanto Los higos No se secan rápido Me tardo más Tiempo en secarlos Y es mi Parnasá El otro Dice Discúlpeme Rab El árbol El tronco Está en mi Territorio Las ramas Tienen derecho De ir Donde quieran El rab Escuchó las dos cosas Dijo Ajá Vengan mañana Y les daré el veredicto Dice el señor Rab Ya Hay que cortar O no hay que cortar Para que tanto Mañana contestaré Al día siguiente Llegaron Dijo el rab Pues Obvio La ley es Que usted tiene que cortar Las ramas Porque le estás dañando A él su territorio Y su Parnasá Gracias Salieron Le dice el shamash Rab Si es tan obvio Dilo de una vez Le dice el rab Es que yo también En mi casa Tengo un árbol Que las ramas Dan al vecino El vecino Nunca se quejó Pero me acabo Pero me acabo de dar cuenta Que eso perjudica Eso molesta Antes que yo le diga A él Corta tus Ramas Primeramente fui a cortar Las mías Y cuando las mías Ya están cortadas Si quieres Ve y Investígalo Le dice Ahora le puedo decir Al otro Hazlo Ojeaj Tojia Cuando alguien viene Y te cuenta Un problema Ay Mi esposo Mi esposa Mi esto Mi esto Piensa Tiene un problema Y en mi casa Como esta este problema En mi vida No de balde Se te cruzo en el camino Escuchar un problema O ver un defecto Es un llamado Autoanálisis personal Y quizás Dios quiere Más que reproches Y repares La vida del otro Es hacerte un llamado Que te limpies tú Jet 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 es en hebreo Pecado Jet Jataim Viene de la palabra Lejate Se escribe igual Limpiar La tarea de los pecados ¿Cuál es? Limpiarlas No verlas en el otro Y hablar y difamar Y hablar la shonara Y humillarle Al otro No es la misión La misión es verlas Y buscarlas Para limpiarlas En uno Como cuentan Sobre una señora Que se mudaron A vivir en un edificio En una zona De edificios Y desde que se mudaron Cada día Se quejaba Ante el esposo Uy Esa vecina Que vive Enfrente No soporto Como puede Tender Ropa sucia La ropa blanca De ella Está llena De manchas Mira, mira, mira El esposo Al principio Le decía ¿Qué te importa? No soporto No soporto No entiendo Mira mis camisas Mira que limpias Mira las sucias Que ella tiende Un día Y otro Y otro Hasta que el esposo Dijo Ya Se molestó El esposo Y fue Y lavó Las ventanas De su casa Regresó La esposa Y dijo Oh Por fin Empezó A tender Ropa limpia La vecina Muchas veces Las manchas No están allá Están en uno Y lo que ves Es un reflejo De uno Como dijo la Torah Shofetim Eshoterim Jueces y policías Titen Lejá Ponte a ti Primeramente Jueces y policías Después Que juzguen A los demás El lul Es un mes De autoanálisis ¿Qué está pasando Con mis fallas? Obvio Uno no las ve Como dicen en español El camello No ve ¿Cómo se llama Esa cosa asquerosa Que tiene el camello En la espalda? Árabe Entonces El hombre No ve Sus defectos No No los ve Y cuando alguien Me dice Yo sí Sé Mis defectos ¿Sabe que le contesto? Imagínate Qué tan grandes son Que hasta tú Te das cuenta De ellos Porque normalmente Uno no los ve Me llamó una vez Voy a traer un ejemplo De un problema De un problema Que puede ser actual Me llamó una vez Una señora Quejándose De la actitud De una de la familia Contra ella Adivinen quién La ¿Cómo se mete conmigo? ¿Qué me dice? ¿Qué me hace? Le dije ¿Qué hiciste? Se fui y le hablé Por favor Me haces A B C Me molesta Le dije ¿Qué te dijo? Dijo que estoy loca Que nada de todo eso Está pasando La hija tiene razón Ella ¿Qué quiere decir? Que quede claro Cuando alguien Se porta mal Con el otro Pero No con intención De maldad Por amor Es decir La suegra Ama mucho A su hijo También a su nuera También a los nietecitos No me cabe la menor duda Hablo en serio Una vez en serio De verdad Que los ama Por amor ¿Qué quiere? Por amor ¿Qué quiere ella? Acapararlos Tenerlos más Que se queden Que vengan Que escuchen No es maldad Otra vez ¿Cuál es la intención? La intención es buena Por eso Cuando viene alguien Y los reclama Estás haciendo algo malo ¿De qué estás hablando? Si lo que hay aquí es Amor por ustedes Otra vez No se da cuenta No miente No se da cuenta Cuando sí se dará cuenta Cuando alguien la haga A ella O a él Depende de los casos Algo parecido El ejemplo Se acordarán A mí me fascinó Siempre ese mitrash Yo de niño Siempre me preguntaba Yacob Se levanta Por la mañana Abre La cortina Del cuarto Surprase Es Lea En vez de Rahel ¿No? Conocen esa escena De natural Siempre de niño Me interesó Saber Cuál fue El primer diálogo Entre los dos ¿Qué dijo Yacob A Lea ¿Qué hay aquí? ¿Cómo empezó El diálogo? ¿Se pelearon? ¿Qué dijo Yacob? Ah Es acaparata Bueno No importa Me interesaba Siempre saber Cuál fue La actitud De Yacob Hasta que encontré Un mitrash Dice El mitrash Se levanta Yacob Por la mañana Ve que es Lea ¿Qué pasó? Nada Nos casamos ¿Cómo que nos casamos? ¿Sí? Me dice pasar Por tu favor De Rahel Dice Yacob A Rahel Alea Disculpen Tú no sabes Que estas cosas Son feas Prohibidas Tú no sabes Que no se puede Engañarle a alguien ¿Por qué me engañaste? Reclama Yacob Molesto Con Lea ¿Qué le contesta Lea? Discúlpeme Discúlpeme Yo tengo un maestro particular Que me enseñó a ser así Ah, ¿sí? ¿Y quién es tu maestro particular? Tú Yo Yo soy hombre derecho ¿Verdad? Yo no miento Yo no soy falso Epa, epa Espérate Tú no te disfrazaste De tu hermano Esad Y robaste Las bendiciones A tu papá Imagínate El nudo En el alto Mira, mira Un minuto Un minuto A mí A mí Mi mamá Me ordenó Que lo haga Muy bien A mí Mi papá Me ordenó Que lo haga No, no, no Ya un minuto Yo lo hice Le Shem Shamaim Yo también lo hice Le Shem Shamaim Porque lo que tú hiciste Es caché Positivo Es correcto Pero cuando te lo hicieron a ti Eso es prohibido Eso no se hace Y a Jacob le dolió lo que ella le hizo Pero en su subconciencia ya existía Es el mismo hecho en él Siempre cuando nos toca algo Entonces nos damos cuenta de eso Si no ¿Quién se da cuenta de lo que hicimos? Conté muchísimas veces que en la Yeshiva Una vez Nos sentamos en Shabbat Shabbat era Muy alegre En la Yeshiva Era muy amena Estudiábamos Paseábamos Cantábamos Terminábamos de comer Nos sentábamos todos en el comedor Algunos días se iban O nos sentábamos a cantar Palabras de Torah Chistes La verdad la pasábamos bien En una de esas Un amigo cuenta un chiste Sobre un compañero Pero uno de los mejores chistes Que escuché en mi vida Porque iba como Cocido Sobre este tipo Es decir A mío al dedo Iba exactamente con su perfil Nos reímos Con dolores de costillas Mejías Ya no podíamos más Y ríamos Ahora querías parar No podías Porque el otro estaba riendo Te contagiabas Nos levantamos de la mesa Riendo y riendo Y jaziz Se imaginan Cómo estaba El otro Cuando yo llegué a mi cuarto Ya terminamos de reír Ya no había más fuerzas Me sentí mal Yo no conté el chiste Pero parte de mi risa Hizo el daño a este amigo Fui a él Y le dije De verdad Perdón Perdón que me reí Pero O sea Le dije así como Para que me perdone Pero admítelo Estaba Buenísimo Estaba muy gracioso Entonces me dijo una frase Una de las mejores frases Que alguien me dijo en su vida En mi vida Me dijo así Si el chiste sería sobre ti No encontrarías Nada gracioso en él Porque es gracioso Porque va a cuenta del otro Mientras no me toca Ríete El reproche es igual Mientras no me toca el reproche Dilo Regaña Admite Este es un ladrón Si ladrón Ladrón Si si Pero cuando te digan Epa Tú también eres lo mismo Ahí te empieza a doler Es fácil quejarse Escuchen bien Es fácil quejarse de la gente Ay esta gente Este es un mentiroso Que Es una frase muy famosa No soporto cuando me mienten Analiza y verás Que tú también mientes Si te choca Que mienten Es porque tú también los haces No Te das cuenta Por el exceso de amor Le voy a contar una historia Que leí ayer Impresionante esa historia Me gustó No es algo grande Pero el mensaje está bonito Había un señor Que andaba quejándose De la vida Uy que gente Uy que mundo Que mundo Porque No podía ver como la gente Roban Uno al otro Engañan Como gente Viven a cuenta De la vida De los demás Andaba molesto Regañaba Gritaba Se quejaba Con sí mismo Ay que mundo Ay que gente Ay Ay Decidió irse De la ciudad Porque ya no soportaba Y se fue a vivir En la jungla Terminó de poner Su tienda De campaña Se asoma Y ve a un león Comiendo Una gacera Uy También aquí Y una águila Bajaba Y agarraba Una liebre Uy Que mundo Uno viviendo A cuenta De la vida De los demás No se vale Esta clase de mundo Agarró un Submarino Dijo me voy Al fondo del mar Ahí por lo menos Veré cosas bonitas Y un Un tiburón Pasa Y se come A un pez Y un Ay 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 Se fue al desierto Aquí por lo menos No veré A nadie No soporto Esta clase De gente Y de criaturas Medianoche Veo una cueva Iluminada Entra para allá Y ve Muchísimos Vasitos De aceite Prendidos Pero muchísimos Miles y miles Y miles ¿Qué es esto? ¿Dónde llegué? ¿Qué es esta cueva? Observa un viejito Sentado allá En una esquinita Le dice Disculpe ¿Dónde entré? ¿O entrates? A la cueva De la vida ¿Qué es esa cueva De la vida? Cada vasito Que ves aquí Es una persona Y el aceite Es la vida Que él tiene ¿Ves mucho aceite Aquí? Este va a vivir Mucho tiempo ¿Ves poquito aceite Aquí? Este le queda poco ¿Ves este vasito Que ya está apagado? Este señor Acaba de fallecer Wow No puede ser Que interesante Cueva Disculpe Viejito Y mi vaso ¿A dónde está? Le dice el viejito Te diré la verdad Mejor Déjalo así Esas cosas En la vida Mejor no saberlas Porfa Quiero ver ese vasito Por favor Enséñame Mi vasito Tanto insistió Tanto insistió Le dijo el viejito Ok Tú insistes Está bien Vamos Le va metiendo Cuarto Tras cuarto Y hasta Al final Llegan Y ves Este es tu vasito El muchacho Ve el vaso Y se le para La respiración Vacío Dos gotitas Últimas Las velitas Haciendo Yo 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 Dijo el viejito Te dije Que mejor no verlo Se va El viejito Sale de los cuartos Y se sienta Allá en su esquinita De vuelta Y el muchacho Parado Enfrente de su vaso Diciendo No puede ser Ve su vaso Ve los vasos A los lados Llenos Manda la mano Agarra un vasito De aceite Y le echa el suyo Este tiene mucho Le pone así Llenos su vasito Y salió como nada Cuando sale Le dice el viejito Ay Qué mundo Qué mundo Es muy fácil Quejarse de todos Es muy fácil Decir Este es así Este es así Y es la gente Y no soporta Investiga Y observa Si algo De eso No está En ti El lenguaje De la gemara Es Keshot Atsmach Veaharkach Keshot Aherim Regáñate A ti mismo Y después Regáñate A los demás Como dijo El profeta Tsefanyab Y te Kosheshu Ve Koshu Regáñate A ti mismo Porque lo que Quieres decirle Y gritarle Al otro Ya está En ti El lenguaje De otra gemara Es Kola Poser Vemumo Poser Cada persona Que Como se dice Poser Tacha Requimina Califica 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 Cada que califica Negativamente Al prójimo Le está Calificando Por algo Que el Mismo Posee Kola Posee Vemumo Posee Descalifica Descalifica Estaba Leyendo Sobre el Profesor Arik Addison En su libro Yaduz Behebra Dice así Los Países Antisemitas Los Grandes Países Como Alemania Y Rusia En esas épocas Que andaban Odiándonos Y al final Causaron Toda la Gran Matanza En el Holocausto Y todo eso De que nos De que nos Culpaban De que Culpaban Al Judio Que estamos Apoderándonos Del mundo Y en verdad Que estaba Pasando Que ellos Se querían Apoderar De los Mundos Del mundo Como esa Intención Estaban En ellos Lo atribuían A los Demás Eso en Nenguaje De psicología De psicología En hebreo Se llama Ashlaha Los defectos Que yo tengo ¿Cómo? Proyección Proyección Se los tiro A los Demás Los Proyecto En los Demás El Elul Es Observa Observa Esas Proyecciones Y analízalas Si no están Para ir cerrando La idea Antes de abrir La boca Y juzgar A los Demás Una persona Debe De juzgarse A sí Mismo Cuentan Que había Un rey Que tenía Su Mago ¿No? Se acuerdan Su Brujo Y cada vez Le decía Al brujo 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 ¿Qué ves? El brujo Agarraba Un espejo Y decía Rey Estoy viendo Que vas a ganar En la guerra Gracias Brujo ¿Qué ves? Veo que la cosecha Este año Va a ser Muy buena Qué bueno Un día Agarró El rey La guerra Ante rey Al brujo Con una acusación Robó Dinero De la caja Real El ministro De la economía El encargado Del palacio El rey Todos parados Juzgándole Al brujo Y diciéndole Ladrón Ladrón ¿Cómo te atrevites A robar? Dijo Ladrón Si Reconozco Perdón No hay perdón El que roba No tiene perdón Te voy a matar Por robar Dijo El 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 Brujo Si ese es mi Veredicto Adelante Mi querido rey Pero por favor No quisiera Irme del mundo Y enterrarme Con este espejo Tan poderoso Me gustaría Obsequiárselo Para que ustedes Podrán Seguir usándolo Ay Gracias Gracias Mire rey Agarras el espejo Y dices Dos Cuatro Palabras Y aparecen Todas las imágenes A ver A ver A ver Dice El El brujo Con mucho gusto Tomen mi espejo Pero un detalle Yo ya no lo puedo usar Mis manos Están sucias De robo Ya no funciona El espejo Puro Pero usted Ministro De la economía Agarra el espejo Para que veas Empezó a tartamudear Y decir Mejor dáselo Al encargado Del palacio Encargado Del palacio Dijo Mira rey Yo tampoco Dijo el brujo Entonces usted Señor rey Yo tampoco Puedo Dijo Entonces Si todos Ustedes son ladrones Ustedes que quieren De mi Es muy fácil Acusar A los demás Es lo más fácil Del mundo Aprovechemos Este mes Maravilloso De Elul Para una sola cosa Investigar Que está pasando Con nosotros Que defecto Poseo Que cosas malas Hice durante el año Y que quede claro Lo que se necesita Tener en la mano En este mes De Elul Una lupa ¿Por qué digo lupa? Porque nosotros Vemos la cosa Muy general En nuestra persona Y por lo tanto Están maravillosas Pero cuando agarras Una lupa Y empiezas A investigar Verás Que hay mucho Que reparar Mucho Que arreglar El mes De Elul Es la preparación Para el juicio Antes de Rosh Hashanah Si me quiero parar Ante el creador Limpio Me tengo que limpiar Previamente Cada cosa fea Que hiciste A tu amigo Amiga Compañero Familiar Es una mancha De tu bonito Traje blanco No seamos ciegos Y no ver Las manchas Míralas Míralas Están en ti La vida es Límpialas Repáralas ¿Qué hice Con fulano? A, B, C Voy a dejar de hacerlo ¿Qué hablé? ¿Qué escuché? ¿Qué pecado Que Dios no quiere He cometido? En vez de minimizarlos Y decir No es nada Agrándalos Hazlos grandes Y límpialos Mejor será Que uno mismo Los detecte Que venga otro Y te lo señale Porque cuando alguien Te lo señalas Ya te sientes Atacado Ya te sientes Ofendido Ya te lo dijeron En la cara Lo que eres Pero Termino con eso Si vino alguien Y te dijo En la cara Disculpe ¿Tienes esta falla? No lo niegues No dije que lo aceptes Escucha Son dos cosas diferentes No te cuadres Ante cada reclamación Pero si escúchala Quizás Hay algo En lo que te dicen Que es verdad Mejor no todo Algo Mucha gente Se queja Si pero aquel Que viene Y me dice Que yo estoy fallando O sea Mi esposo Mi papá Mi amigo Me lo dice De una forma Fea Que molesta Que ofende Yo siempre contesto Imagínate Que estas sentada En un café Y llega una señora Y te dice Usted es Pulana Mengana Si Pues Señora tonta Tu casa Se esta quemando Llama a los bomberos Sale humo De tu casa Que la diras Gracias Por decirme tonta No iré a la ver El fuego Rápidamente Seleccionarás Separarás Entre la ofensa Entre la ofensa Y el mensaje Y no por la forma Evitarás El mensaje Igualito Tenemos que hacer En las cualidades Y los defectos Que poseemos Que son como Un incendio En nuestra Persona Vino alguien Y te reclamó Feo Si Que feo Habla Que malo Dijo Pero un minuto Dijo Dijo la verdad O no Si Si dijo la verdad Lo tengo que arreglar Si es mentira Es mentira Pero a lo mejor Algo de eso Es un llamado Habían rabinos Pocos Pero Miren el concepto Tenían un secretario Pegado Todo el día El secretario No estaba para Cargar el maletín Ni sacar El caballo Ni para preparar La comida Ni para llevar La agenda De las citas Que tenía el rabo No era su función Su función Era caminar Con una libreta Detrás del rabino Todo el día Y el señor Anotaba Cuando terminaba De anotar La noche Digamos a las 10 De la noche Terminaba el señor De trabajar Se sentaba Con el rabino Y le decía Rab Perdón Pido perdón De antemano Hago lo que usted Me pidió Si señor Por favor Empiece Mire rab Me di cuenta Que esta mañana En Shahrit Se levantó Usted 5 minutos Más tarde De cada día Que te está pasando Rabino Hay que levantarse Más temprano Y me di cuenta Que en el rezo Lo hiciste un poquito Más rápido No sé por qué Últimamente No te estás concentrado En el rezo A las 9 y 15 Te saludó Fulano Mengano Y le saludaste Es muy frío Creo que se ofendió Él estaba ilusionado De tu saludo Mañana por favor Háblale Y dale un abrazo A fulano Mengano A las 12 Le dijiste Te devuelvo La llamada En 10 Ya pasaron 10 días Y todavía Y así Una tras otra Le regañaba Todo lo que hizo En el día Y el rab Con toda su grandeza Con un niño chiquito Sentado Y anotando los puntitos Terminaba Sacaba el billete O si mil pesos O que sea Muchas gracias señor Nos vemos mañana Por la mañana Cada vez Cada vez En gracias Gracias Las gracias Son porque He recibido Tu reproche Ese rab Sabía Que la misión En la vida Es perfeccionarse Y esa persona Le está ayudando Y le está subrayando Las fallas Las fallas chiquitas Que no te das cuenta De ellas Ojalá Que en este mes Hagamos un Un balance Una investigación Un explorer Una exploración Profunda Y detectemos Las fallas Que tenemos En cada conferencia Que vayan Cada libro Que lean Cada disco Que escuchen Busquen Que de todo Lo dicho Está dirigido A mi Porque cuando uno Escucha Puede decir Que lástima Que mi amiga No está Va a escuchar ¿No? O te sientas En una conferencia Y dices Ojalá Que este amigo De la tercera fila Se dé cuenta De lo que están Diciéndole Vas disparando A todos los lados Menos Estas palabras Están dichas Hacia a mi Cuenta Termino Una vez Creo que era El Jafez Jaim Creo que era El Jafez Jaim Si no Pues otro Rabino con barba Una vez El Jafez Jaim Estaba Sentado En un Congreso Había como Como una conferencia Grande Habían varios Rabinos Hablando Y se levantó Un Rab El Jafez Jaim Terminó de hablar Y se sentó Y se levantó El otro Rab Y empezó a regañar Al público No se puede ser así Tenemos que ser asá Y habló de cosas Graves que está pasando En la comunidad Y hay que cambiar Cuando se sentó Le dijo El Jafez Jaim Con lágrimas ¿Me lo podías decir Directamente? No ¿Por qué me lo dijiste Así? ¿Quién habló Con usted? El Jafez Jaim Como todo Lo que él decía Lo asimilaba Me lo podías decir Personalmente Así hay que sentir Cada palabra Cada cosa Sacarla Y traerla Al corazón Y analizarla ¿Tendrá que ver Algo conmigo O no? Esa es la única Forma Que cada día De nuestra vida Que vaya pasando Nos estemos Perfeccionándonos Cada vez más Muchas gracias Nos vemos la semana Que viene aquí Gracias